Hola montañeros y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Estet y hoy os traigo una receta deliciosa. Estoy segura que si la hacéis os va a encantar. Vamos con los ingredientes. Gracias por ver el video. 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 Y no me olvidéis que la vida y los niños son una montaña de emociones. Hasta pronto montañeros.